la no se que es la opcion suya, la mia apuesta entonces hablaremos de eleccion de timbre que mas? dinamica ahora en eleccion de timbre que voy a hacer mire usted previene y finalmente texturas texturas, tenemos tres niveles si su composicion Gabriel, Dora Daniel si ustedes diseñan de la misma composicion la que van a hacer el trabajo final no escriban notas es lo ultimo es lo mas facil de arranque a quien si usted va armando su mapa conceptual a como hacer a como hacer b como te utilizo a con que formato como hago el formato como transformo aqui pero que tengo bandola meloflauta, guitarra y timbre y timbre como hago el bandone la flauta no va a comunicarse en todo me oriento a este tipo de camioneria la segunda guitarra de ultimo mando la flauta cambia cambiando los colores como dice que no gana chance es que esta reunido continuamente esa es una buena impresion y eso no es una cosa que hacer inspiracion, no eso es previamente de formato, no se maderas, bragas, percusiones estrines, misto mas tipico, mas charango entre comillas esa poña de un bueno ve todo nosotros van mando, van mando y van mando y eso es un mensaje el vino me grabé de la pedagónica hice la dedo para la banda y trasia abajo dijo y aqui van los flores que yo quiero la corteón, dictarta, bandola, tipe, maripa, conga y yo eso lo diseñé en tal parte va a dar cosas fácil pero hermano donde esta? le grabé la banda y después llegue así como hacen mujeres maquillando la cosa y listo uno, mire todo lo que sale vamos para que? vamos para rimo y dígame dígame eso de terrazas, armando mire estas son dinamicas el tratamiento nosotros trabajamos esto le llamamos unidades culturales es un planteamiento 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 estructuralista pero hoy acabo de leer el documento de López cuando una vez mas se reconoce el estructuralismo con potencia fuerte en la musica la musica trabaja con los estructuras busquemos una cosa que no tenga estructura osea lo que llevo fuertemente al programa el azar porque decíamos que eran herméticos y que eran estructuralistas no yo también soy constructivista y como tengo que hacer a quiniano tomas de quiniano también soy o cano no sea donde sea como tengo que hacer unir soy o el saco lo que sea bailo economía fea como el indio si estoy en Colombia soy con un peruano texturas entonces son cosas que estan planteadas en un trabajo que se llaman llaman que vamos a plantear esta muy claro ya esta muy claro entonces esos niveles de como trabajar el sonido el sonido no es el sonido que esta ahi sino el sonido como elemento estructurante de la forma sonora no el sonido que como ya decían la azar es que vamos a plantear el sonido pero hermano entonces aquí tiene laboratorio y ingeniería igual que la modalidad y la modalidad se presta la revolución el sonido como elemento a ver cual es la materia primera el barba punto el barba el sonido el sonido y el sonido tu vas a tratar por el sonido vas a hacer edificios y vas a hacer ciudades esa es la materia prima bueno ritmo entonces el ritmo que va a ser ritmo hable que metro voy a utilizar si voy a utilizar si voy a utilizar si voy a hacer el ejemplo el coro te voy a utilizar así pero si era que otro tiempo así llega un momento que no puedo desplazarlo colocar los doce octavos y es punto colocar tres octavos más tres octavos más dos octavos volverlo multimétrico y es punto colocar así sobre así sobre seis octavos ¿entienden? entonces yo estoy interviniendo el coro espera si la gente se va a parar ya le metí la mano el asunto el ritmo que metro en segundo ¿como formo? microformas ¿que voy a utilizar? o sea ¿que estructuras límicas? si el coro va a sonar esto ta 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 si va a sonar esto ta 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 es esta si no? si bueno por ejemplo es esta este es el ejecutor del coro voy a manejar la límite si esto es melodía y yo propongo ¿que es que la coro? melodía mal acompañamiento jugar si va a hacer si va a hacer imita tía si va a hacer imita tía ¿me entienden? ¿me entienden? bloque con así o morrínica o melodía ¿no? entonces ¿no sé? o para misturándolo con tres cuartos no se, ese problema es un problema de opción en la ley de una mano reitero y llevará para cada uno de los 30 años o ponga para allá eso no es una opción por eso nadie puede meter la mano en una pieza yo detesto lo que dicen ya los analistas que andan con lupa buscando la garbana de los compositores no hay cosa que a mi más me saque la piel a mi que hay un tipo a cuantificazo de la hora de uno y eso es la gente que le busca todo cuando usted va a analizar una hora como una madrugada yo nunca le caigo por las razas yo le digo por las cosas técnicas el estudiante escribió trumbones en clave de sol y le recomiendo que no alberse pero no va, no sale el champon no, se dan sugerencias pedagógicas que las son ¿de acuerdo? entonces yo le diría algo así ¿como yo trato rínicamente esto? ¿como desmovilizo mejor? ¿o voy a hacer el mismo de siempre? ¿en qué testura viva? díganme a ustedes ¿como voy a trabajar con mi capital a la primera parte? melodía más de experimentos octavados ¿como desmovilizo? mire su maquete y empieza a hacer ¿como desmovilizo? 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 o la otra tiene un ejemplo de este aquí está la piragua pero ahí te viene un buen ejemplo esta mal de esclavo este lo tengo como ejemplo esta mal de esclavo vamos a escuchar esta conocerte yo tengo dos cien mil pocos ojo yo no voy a meter a hacer lo que voy a hacer me da en la cabeza con eso yo no voy a meter a un poco si no se ni 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 qué métrica que está porque no me escuchaba aquí en el otro que me dio que hay un concierto en Colombia y un profesor de España que me dijo uy maestro lo que edito bonito es su pasillo trompeo o poco fiestero bienvenidos su pasillo si maestro que pasillo muchas profesores de morfología y el resto se me va a dar como pulsar al piragua miren que lindo ese rojo como así pequeña dimensión osea el ritmo miren siempre en todo lo que usted va haciendo miren aquí aquí vengo para acá voy a borrar eso aquí está bien dítenme otro lugar ah armonía armonía aquí todo acá melodía melodía y acá forma forma de aquí osea la forma de la pieza todos se juntan para formar el medio río entonces todos todos y ellos toda la pieza toda la pieza de capital transcurre que es que tenga a tenga p y tenga c osea sea tripartita entonces yo voy pensando que es a bueno tiene que haber introduccion y a yo pienso introduccion miércoles porque en formato con quien me hago introduccion eso no va a ser preocupado porque yo pienso que lo mismo de como presento a ti bueno como entonces usted encuentra gran dimensión la gran dimensión es toda la pieza mediana dimensión que era la meta la dimensión todo lo que dicen a de set par y la pequeña dimensión es que a quedan entre los compases entonces como pienso los primeros ocho la segunda con cornos la tercera con cuadros es que es el mapa es que que lo tiene aquí el papel el rato lo escribe se lo juro si esta clara y viene entonces llamaríamos aquí la pequeña pequeña división siempre como trato la pequeña división como trato la pequeña división rímicamente como trato armónicamente la pequeña división como hacer mi gran dimensión armónica como Vector Eco lo hace todo su semántica la sinfonía del alma ese tipo de teoría lingüística es tremendo como el alma toda la sinfonía la coherencia es la forma la estipulación que hace un arquitecto tremendo Bach también es un tipo científico de una persona que dice uno no encuentra cosas obedece una felicidad entonces usted va a plantear usted va a plantear como es A rímicamente como es B melógicamente como trato armónicamente A ahora veo lo de armonía que armonía vamos a utilizar aquí esta en tonalidad mayor y seguramente y seguramente yo debo hacerlo como un vago con todavía bifocado acá porque el porro a no se que yo logro me intervenga y me lo logro el micamental ¿de acuerdo? que es este imagínese no se otra forma repetimos no no debe ser tonalidad debe ser tonalidad expandida porque tonalidad expandida porque tonalidad expandida está también es para diatonismo o sea puro acorde diatonismo ampliado o sea para pa para pa para pa para pa para pa para pa agregado para pa o para pa cromatismo ampliado o pa 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 un poquito no se para cambiarlo para desmovilizar el porro por lo menos llamar la atención al amigo uy yo me he empezado a ser mirado por lo menos para que me pare por lo que empiezo la récord arrancar con con cuartas tipo ya no se dice que arrancar con con la con y y aquí la 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 y que avanza el timón sin que empajar que esta manejando las condiciones de organización pues le digo arreglar y que todo el problema te pide MUCHE CEDEMI hacer chile es fácil para la chile no venga a la cancha venga a la cancha a la voz de colombia y muy bueno entiendes chile entonces entonces que tipo de armonia que como va a ser en el cuerpo todo lo vamos a dejar ahora vamos a dejar con el cuerpo de colombia que mas centrifuga ascendente ascendente muy densa menos densa activa climatica ve todo eso es todo lo que va contando aqui la armonia y la forma entonces dice bueno entonces a con tal cosa b b entonces ustedes dicen b disciplinamiento del ritmo mas correcta cosa b va con braza c contrastante braz mas estrella mas otra cosa voces si te dice ahora es solo mira en este programa entiendes lo que es el mapa conceptual con esta vaina sale usted hermano y a dios obra hecha yo ando a hacer la regla de la copa conceptual y pues tengo la luz y ya y ya hace la regla hace el estudio tecnico rápido y ya lleva el mapa y eso no tiene problema si usted tenga formacion armonica imágenes internas sal bueno vamos por acá si eso esta claro que seria que claro los segundos serian ser una ya nosotros podemos ser la guia de tecnica metal vamos a entender a plantas que es diurites percusiones tanto de fondo taches bajos y mapa si te dice ahora ve el piano bateria se ve tiene platos arriba empanargos se retiran los metales todo es que es así como estoy hablando así auto brass no me van a entender todo eso online offline donde se entran se entran se entran brass dos trompetas no mas mute la bota como no aqui solito dos tres cuatro hasta que llegue ve todo eso entiendes de obra cada vez aqui por ejemplo subimos texturas entonces se acuerda que hablamos de de textura entonces si ahora tengo que pensar en que hablar de textura es pensar en textura claro cada textura pide una distribución especial de textura de textura de textura de textura de textura